¿Qué están haciendo? ¡Sí! ¡Me empujó! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Nomás! ¡Nomás! Miren, permiso, utilizar la MP5 de Guatemala. ¡Qué pedazo de nadie! Dame un abrazo, tío. Necesito amor. Hola, tío. ¿Vamos a bebotear? Bueno, si tuviera bebotear. Pero si yo dejé muchas minas. ¡Qué guarro! ¿Qué es eso? ¿Lo vi? ¿Sí? Yo con la nenita. No la vi, che. Mil disculpas, ¿eh? No, bueno, pasa nada. ¿Qué pasa con la llave? ¿Qué? ¿Ninguno? Oh. ¡Otra noche haciendo plata para Bruno! Oh. ¿Qué pasa con la llave? Ponar será su futuro. ¡Ah! Le voy a dar lo que mi padre no pudo. ¡Ah! ¡Y baila para mí! ¡Mi amor! ¡Eh! Le digo que... Le digo que me dé un beso. Le digo que me dé un beso. ¿No? ¿Me viste que dijo que... Que la dejaste plantada? Ajá. Decile si no queres plantarle algo Ok, ok Y decile vamos a plantar la spike No, 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 que dices Que dices Te puse Tonto Dale, dale, dame la promo Dale Dale Y dame 10 paquetes de figuritas Bueno, voy a entrar saltando al barrio Ya que estamos pelotudeando No sé Un segundo Amigo, pero salgamos Pero salimos ya, ¿no? No me lo puedo creer Que wicked Encima Caí justo Bumba la poli No Entra el agua Esperá que viene una patrulla De frente Están siguiendo un M5 Celeste Pobre poli, amigo Mirámonos Nos fuimos ¿Qué le pasa a Nadir? What? Eh, amigo, Nadir vuela ¿Qué? Amigo, está bien Lo siento, lo siento Dale, 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 dale ¿Qué quería yo? ¿Me desubico? ¿Me desubico o no me desubico? Claro Darte como un cajón que no cierra ¿Cómo que tiene sirena? Amigo, tiene sirena con colorcitos y todo, boludo Me salí corriendo yo Es una encubierta, es una encubierta Amigo, ¿qué hace el poli ese? ¿Cómo van a robar un patrullero? ¿Van a venir a robar? ¿Qué? ¿Qué? Mal de la cabezza ¿Dónde la guardaron el arma de Nadir? Me mate, me mate, me mate Atrae el Terry, atrae el Terry Más que un veterano te parece un granjero, Héctor Pues tenemos las putas manos para defendernos Y bueno, hermano, yo no puedo participar en la guerra, loco No sé por qué empecé a hablar ruso ¿Qué quieres que hagan? No me voy a vestir como puto militar, hermano. Me entró lo rellina. Yo no quiero estar cerca de esa camioneta cuando cargue. 3, 2, 1… Casi. Se alejan todos. ¿Quién se alejan? ¿Quién se alejan? Es que te vimos la cara, Whisky. ¡Ah! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Eh, eh, eh! Dale, dale, cagalo, tiro, cagalo, tiro, cagalo, tiro. ¡Oh! ¿A quién me puede eso? Salicita, salicita 6Amp, salicita 6Amp, salicita 6Amp, compi. ¡Ojo, ojo! Sí, sí, el que te está pegando. ¿Qué está pegando? Dale la mano, yo ya bajé a uno, te toca al otro. ¡Dale, dale, dale! ¡Puto, hermano, puto! ¡Ah! Son full sucios estos, son full sucios. ¡Saca la metralieta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, amigo! ¡Yo no! ¡Última vez, pendejo! ¡Última vez que la gente está alzante a mi novia! ¡Me escuchaste! ¡Última puta vez! ¡No me acuerda, no me acuerda! Me voy a dormir, me acosté, me fui a dormir, amigo. Hasta mañana. ¡Toma, mañana quiero estar! ¡Chao, chao! Amigo, ¿qué hicieron? Amigo, mató un poli en el hospital, ch... ¡No, no, no! ¡Tu hermano mató un pi en el hospital, amigo! ¡No, no, no!